Bienvenidos y bienvenidas al curso de actualización de gestión del patrimonio arqueológico. Me llamo Laura Solanilla y soy profesora de los estudios de humanidades y coordinadora del área de asignaturas de gestión cultural y patrimonio. Anteriormente he desarrollado buena parte de mi trayectoria profesional en el campo de la gestión de la cultura en el Ayuntamiento de Barcelona. Esta doble trayectoria profesional me hace defender la necesidad de ofrecer herramientas de formación teóricas y prácticas a los profesionales del sector y creo que es en el campo de las humanidades donde hace falta inscribir esta formación polivalente e interdisciplinaria. El curso de actualización de gestión del patrimonio arqueológico se acerca a la cultura material y arqueológica como un bien patrimonial de características específicas. Analizar las herramientas de investigación en arqueología permite evaluar la efectividad de los recursos disponibles para mantener, documentar, gestionar y difundir este patrimonio. En este curso se ofrece una visión amplia e integradora de la actividad arqueológica y se proporcionan soluciones para su gestión actual con el objetivo de hacer un uso rentable como recurso cultural. Sus objetivos principales son aprender a planificar, organizar y gestionar el patrimonio histórico y arqueológico, conocer los diferentes modelos de gestión de los organismos y las instituciones públicas y privadas en este ámbito, mejorar y actualizar los conocimientos teóricos y prácticos a nivel de conocimiento y la gestión, integrar las tendencias de uso de los recursos culturales y de difusión, optimizar los recursos de difusión y documentación en relación con la aplicación de las nuevas tecnologías en el mundo de este patrimonio. Este es un programa profesionalizador que permite formar a los alumnos en la gestión del patrimonio arqueológico, tanto en el ámbito local como en el de las instituciones que lo conservan. Este programa se dirige a los licenciados y diplomados interesados en la gestión del patrimonio, en los gestores de patrimonio histórico y arqueológico, a los profesionales de las instituciones universitarias, del mundo de los museos y las instituciones públicas situadas a nivel de patrimonio histórico y arqueológico y a técnicos municipales de servicios culturales, educativos o turísticos. El curso cuenta con un equipo de arqueólogos y especialistas invitados bajo la dirección del equipo de profesorado propio del área de gestión cultural de los estudios de humanidades. Los materiales están pensados para ser actualizados con frecuencia, utilizando las tecnologías de la web 2.0, wikis, blogs, etiquetado colaborativo y permitir así un trabajo más activo tanto a los alumnos como a los profesores. Por otra parte, los estudiantes disponen de un banco de estudios de casos que se irá ampliando con la intención de recoger las experiencias más interesantes e innovadoras, tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Si queréis saber más sobre el curso de actualización de gestión del patrimonio arqueológico, otros posgrados y cursos relacionados, solo tenéis que consultar el apartado Humanidades de la web del Instituto Internacional de Posgrado de la Universitat Uberta de Cataluña. Muchas gracias por vuestra atención y espero que nos reencontremos en el campus, disfrutando juntos de trabajar en un mundo apasionante y solo a un clic de distancia.